vamos a bajar, buscar medusas, buscar las mariposas y no más porque podríamos darle el oxígeno pero nada aquí hay uno no necesito una más seguiré mirando un poco ¿Poto? ¿Poto? eso de ahí era una mariposa de mar enorme vamos a matar esto ¿es esto un edificio del pueblo del mar? la puesta está bloqueada ok, pues, oh hay mapa ok, vamos a hablar con la gente en el recorrido encontré las medusas de puntos blancos que es las que queremos para el platillo ese caro y nada más encontré una mariposa así que falta una ¿esto qué es? vaya, mira este letrero significa esto que aquí puedo montar un beluga oh, ¿puedo montarlo? no, ok a ver, vamos a ver qué es esto tienda de semillas a ver ¿eh? ¿eres tú el humano? humano, no humamo tienes una apariencia muy curiosa ni siquiera tienes aletas me recuerda a alguien ¿qué tipo de cosas vendes? vendo distintos tipos de semillas así como flores para hacerle ofrendas al rey ¿el gran rey? por los mares no me digas que no sabes quién es el gran rey es el gran monarca que salvó a esta aldea del desastre es muy difícil mantener una conversación contigo, ¿sabes? primero voy a dejarle una ofrenda floral al gran rey las ofrendas florales van en la plataforma de afuera llévate una ok supongo supongo que es es que no sé iba a decir esto a lo mejor esto ha de ser como el dinero en la aldea de los de estos pero acá dice crédito pero de 100 bueno, ya veremos ¿cuál es esto de aquí? ¿lllevarlo a dónde? a ver va acá espejo plaza del gran rey aquí ha de ser ahorita regresamos aquí el espejo creo que aquí es donde aparecemos ¿qué es esto? un portal vaya, así que esta es la estatua del gran rey es la misma persona que aparece en la pintura de la sala con grabados de ahí supongo ¿no? supongo que puedo poner la flor en la plataforma frente a la estatua dame, mira he hecho lo que me ha pedido así que debería volver a hablar con él ok, regresemos ¿qué será esto? ah aparecía algo ya no parece aparecía como una puertita a ver listo he echado un vistazo y parece que no lo has hecho mal aún así no puedo confiar en un humano que ni siquiera sabe lo que hizo el gran rey por lo que te vas y te culturizas un poco culturizas ve y crédito ok quiero pensar que este es el dinero y esto es lo que necesito para que para que se convenzan confianza tal vez ok vamos con la que sigue de acá restaurante de mi ma ok vaya vaya tú eres el humano del que todos hablan pues no das tanto miedo como esperaba me llamo mi ma regento un restaurante en la aldea yo soy Dave estaré ayudando en la aldea durante un tiempo vaya recibir ayuda de un humano nunca pensé que fuera posible veamos no pienso pedirte que cocines por los mares lo había olvidado a Wang y Na Wang me habían pedido estas fiambreras vaya te refieres a los guardianes que estaban cuchicheando antes exacto quizás quizás podrías llevarles las fiambreras que he dejado en la puerta ¿por qué las dejo en la puerta? debería estar haciendo guardia en el portón por favor ayúdame humano ok tenemos que entregar algo supongo que es comida aquí vamos a llevárselas a ver ah todavía se ponen humano ¿qué es esto? me pidieron que te trajera estas fiambreras ¿son de mima? no las habrás envenenado de camino aquí ¿verdad? ¿qué? ¿por qué haría? bueno vale dámelas bien hecho supongo siguen cuchicheando ahí ¿no? ok a ver ¿quién más? ah tengo que regresar con ella y hasta acá está otro taller había un taller ahí a ver anda las has entregado al final los humanos no son tan malos si necesito algo más te lo diré ok así nunca vamos a terminar de vez en 10 aquí vamos a ver ¿qué es esto? salón de juegos ok a ver tú eres el humano que ha estado paseándose por nuestra aldea ¿verdad? ¿qué decoración más elegante? ¿qué es este lugar? el pueblo del mar trabaja mucho todos los días este es un lugar diseñado para que los aldeanos más trabajadores disfruten entonces no puedo pasar ¿verdad? bueno ser de especies distintas no es ningún impedimento para pasarlo bien además estás ayudando a la aldea ¿no es así? bueno supongo que de momento sí resulta que necesito ayuda con un asunto en este lugar se organizan carreras de caballitos de mar que son tremendamente populares el último terremoto destruyó las caballerizas generales todos los caballitos de mar han huido aún deberían estar por la aldea podrías atraparlos por mí vamos a atrapar caballitos de mar ahora que lo pienso Maki me dio una red de pesca quizá pueda capturar caballitos de mar con ella ok cuatro caballitos ok ok ah esto también otra vez no maldita sea ¿por qué estás tan enfadada? es Hunak seguro que ese montón de caca de ballena ha hecho trampa mi silbato beluga he perdido mi valioso silbato por su culpa silbato beluga sí el silbato que llama a una beluga desde cualquier rincón de la aldea así es como voy a usar la beluga sabía que no debía apostar el silbato ese estafador desalmado me ha engañado humano podrías devolvérmelo eh yo y ya no puedo apostar nada más estoy arruinada pero las cartas no se me han tan bien jugaré un par de rondas por probar ok habla con Hunak ok vamos a hablar con Hunak el silbato beluga el que te dio la dama el que te dio el que te dio la dama de lengua venenosa lo arriesgó todo y perdió cinco veces seguidas en la última partida apostó el silbato parecía necesitarlo ¿podrías devolvérselo? por la cara no gáname en un juego de cartas y se lo devolveré que pesado es este tío como tú digas si gano le devolverás el silbato vale vale venga juguemos tienes que apostar algo de dinero ok que vamos a jugar juego de las parejas ah es un memoria ok ¿cuánto vamos a apostar? vamos a apostar diez ok ¿quién va? él va primero ok ok vamos a ver no ahí está tenemos uno este y este seguimos ah sigue pensé que seguíamos pero está bien así tenemos otra si él descubre las cartas y no yo es este de aquí ah si lo vas a ver ok pasa nada vamos a ver esta uh esta no uh creo que es este caballito ok entonces no entonces es este y este eso a ver ajá ese no es vamos a ver este uh este creo que él ya había abierto esta ¿no? oh oh es esta de acá ah ok 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 este y este ¿no? no a empatar ¿cuál era? este era empató ok 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 vamos a ver ¿qué es este? caballito y este es el caballito no es el caballito ok este creo que es este de acá eso ok bien 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 tomamos la delantera ¿no? el caballito es este ok oh no era ese era este ah voy a empatar ok espero lo va a ganar gané solo tenía ese gané ah estuvo 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 estuve errores pudo pudo haberlo hecho mejor pero bueno le ganamos no me lo puedo creer me ha ganado un humano ha herido mi orgullo pero las promesas están para cumplirlas toma es el silbato beluga dáselo a esa dama de lengua venenosa ok uh tiburones encuentra la perla juego de pareja oh son más juegos ok a ver encuentra la perla en este juego debes encontrar el cangrejo ermitaño que esconde las perlas adivina cuál de los veloces cangrejos ermitaños esconde las perlas a ver vamos a apostar 10 ok este a ver creo que es este el último estuvo el último movimiento estuvo 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 rápido ok me gusta más el de las cartas creo no a ver tiburones este es el juego de los tiburones al que juegas con junac recuerda la cavidad del tiburón recuerda la cavidad del tiburón que a veces podrás ver se seleccionan números entre el 1 y el 3 y el que lo toque primero perderá el que toque primero que a ver no lo entendí muy bien ah ok ok ese que se hizo ok ok 3 3 3 ok el que llegue primero a ese diente va a perder 2 no tengo el mouse a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 ok 9 el 9 no creo vamos a seguir haciendo 3 a ver 2 ok 1 2 3 voy a hacer 2 pero si voy a hacer 1 ah pero si el hace 3 oh no 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 creo que creo que ya perdí ok ok este no me gustó porque perdí ok pasa nada nos vamos a recuperar con el el de memoria vamos a recuperarlo ok gané me volví a dar el silbato ok bueno vamos a vamos a regresar el silbato no sé si en realidad me dio 1 o me dio los 2 pero bueno aquí está el silbato bien hecho pero pero que necesitará necesitarás Bey para llamar a un beluga y montarla Bey es el dinero entonces lo de acá arriba jugar con ese tipo me ha arruinado puedes quedarte con este silbato ok pero si ni siquiera sé como usarlo es fácil para llamar a un beluga solo tienes que soplar en el silbato en cualquier rincón de la aldea tendrás que pagar Bey para montarla eso sí bueno seguro de que a un ávido jugador como tú no le será difícil ganar dinero en el casino no me cabe duda cuando tenga que cubrir distancias largas será mejor que llame a una beluga crédito 15 ah me da 15 en vez de 10 con la B ok más rápido aunque no es gratis ok hay que buscar los caballitos y y los caballitos salir a la aldea sí caballitos y que era el otro ah sí la mariposa pero a ver mapa ya no hay ¿cómo llego acá arriba? ah portal será será el portal porque acá hay otro portal vamos a ir al portal y hay que estar atentos por los caballitos ¿no puedo subir así? que no se ven vamos a entrar aquí ¿qué es esto? herrería oh herrería se me hace que esto nos va a hacer para ah no para los así para los arpones ¿podrá ser? ¿el upgrade o algo? para algo va a ser para algo va a ser vamos a seguir buscando estos caballitos debe haber caballitos en alguna parte a ver ¿puedo usar esto? no no puedo usar esto oh un caballito y no tengo más espacio a ver tengo que tirar algo no quiero tirar nada yo creo carne de tiburón tigre lo voy a tirar vamos a tirar carne de tiburón tigre ok va uno son cuatro acá hay otro ok ya son dos me pregunto si adentro puede haber bueno al menos aquí no tampoco oh sí aquí hay uno solo me falta uno uh entonces sí pueden estar adentro ¿cómo entro aquí? oh no me aparecía esto pero le presioné y sí me salió ok 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 pues vamos no creo que aquí ah bueno vamos al templo es que no tienen no tienen otro portal ¿de dónde me lleva este portal? de regreso a lo mejor vamos a nomás vamos a vamos a recorrer esto a ver si vemos el el caballito aquí aquí está no tiene misión así que nos vamos no tiene misión supongo que tengo que esperar como dijo la del restaurante ¿no? pero vamos a ver ¿qué hay por acá? más gente hay una puerta ahí con hielo ahí es donde estará el árbol que se está descongelando ¿qué es esto? la templo aquí no hay nadie supongo que me tocará volver más tarde ok y este ¿dónde me lleva? ok supongo que tendré que volver otro día o en otra sumergida y hacerlo más y ya será el siguiente día pero porque voy a un tercio espero que no sean tres bueno no sé tal vez sí ya veremos vamos ya regreso al barco ah no espera 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 no tenemos que regresar los caballitos a lo mejor después de ahí me sale otra misión verdad los caballitos vaya vaya has conseguido traer todos los caballitos de mar encontrarlos fue bastante difícil ni tanto ahora podemos reanudar las carreras de caballitos de mar ok y puedo ver uh me dio 20 ahora ok ya voy a la mitad ya tengo 55 perfecto como agradecimiento por tu ayuda te daré un caballito de mar wow ¿dónde puedo conseguir uno? ve a hablar con Yami que estará enfrente del hipódromo espero verte por el salón de juegos humano ve al salón de juegos con Yami aquí anda pero si eres si eres si eres el humano me encargo de las carreras de caballos caballitos de mar he oído que has capturado los caballitos de mar que se escaparon te lo agradezco enormemente ya me lo ha contado todo Linchen como recompensa por tu esfuerzo te concederemos un caballito fuerte y sano caballito de hayacar y este carreras de caballitos de mar wow he visto muchos caballitos de mar como este en otros lugares también pueden competir aquí claro tráemelos y los inscribiré en las carreras ya que estás aquí ¿por qué no intentas registrar tu nuevo caballito de mar? voy a poder traer caballos para que puedan carrera selecciona el menú registrar registrar aquí puedes registrar en las carreras los caballitos de mar que has capturado y tienen estadísticas o habilidades skills stats a ver vamos a seguir leyendo ¿por qué no pruebas hacerlo ahora mismo? contratar caballito moteado caballito de mar son todos los que tengo es el que me dieron rango 1 rango 3 rango 2 a ver velocidad 20 32 35 50 ah rango 4 ok mientras más rango mejores ¿no? no pues este velocidad máxima nitro aceleración nitro eh agilidad nadie tiene más de 50 poco pero voy a registrar el espinoso contratar ¿quieres contratar este caballito de mar? acepta bien a continuación selecciona el menú carrera para prepararte para competir cerrar carrera ok aquí es donde puedes seleccionar la pista y empezar a competir como eres nuevo te sugiero empezar por la pista C para principiantes pista C 100 centímetros ok así se ve normal participantes 1 dificultad recompensa me dan dinero ok aceptar aquí puedes consultar los participantes y ver contra quien compites prueba a seleccionar un caballito de mar para para la carrera prueba a seleccionar un caballito de mar para ah ok puedo registrar más de uno y selecciono quien quiero que participe entonces aquí puedes seleccionar los caballitos de mar que es inscrito la energía de los caballitos es muy importante asegúrate de comprobar siempre la flecha a la derecha esta flecha velocidad tiene más velocidad este caballito de mar tiene el cuerpo recubierto de espinas mide entre 15 y 17 centímetros y vive en los océanos pacíficos ok bueno entre las carreras los caballitos deben descansar para recuperar su energía debes tener varios caballitos de mar listos para competir de momento probemos con este ok esto es la energía se supone F1 información ok no me dio nada ah pero no me deja porque tengo que marcar o esta es la energía ah no se parece que ya parece que ya si estas listo empecemos eh listo acá pensé que eras a tirar acá que se supone que es esta flecha listo a ver aplaude para aumentar la velocidad del caballito de mar y ganar la carrera ah si el manómetro sobrepasa la zona verde irás más lento así que ten cuidado hay distintos tipos de categorías de carreras las carreras de obstáculos y las combinadas tienen los mejores los mejores premios ok no son rivales para ser tu primera ha sido impresionante sabía que tenías madera 18 segundos caballito espinoso muy bien has desbloqueado una nueva carrera ok pues dos y como sé como quedó mi caballito por equipos a ver a ver que es esto verde oh bajó porque le bajó lo verde ok no ok luego venimos a lo de las carreras gané dinero 40 bueno 40 gestionar bla 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 no ok bien pues podemos espera y sigo teniendo ese caballito o ya no lo tengo no supongo se lo quedan ellos y ya no lo tengo ok aquí se queda mi caballito con ellos ellos lo cuidan ellos lo cuidan consigue mariposa ok vamos a ver si vamos a ver si hay más talón de juegos no hay más ok entonces si es tablón que es ese vamos al tablón ese supongo que si es como dije que después al siguiente a la siguiente que nos sumerjamos y vengamos va a haber va a haber otros otros que quieran ayuda vamos a ver que es este tablón no hay actividades peticiones oh peticiones o sea van a pedir como ayuda para que como misiones que puedo seleccionar ahí supongo bueno vamos a regresar al barco que ya ya fue demasiado caballitos de mar capturados usar como ingredientes guardar en el inventario todos los caballitos los voy a dev llevar a caballitos de mar de carreras en el inventario visita la aldea del pueblo del mar e inscribirlos en la carrera todos los voy a pasar como ingredientes como voy a mover no todos todos ingredientes ok aceptar al tanque no me fijé si tenía huevo de huevo de algún otro pero bueno no importa oh es los candidatos un raptor itsuki handy cocina 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 ninguno tiene buena cocina bueno ya veremos en el restaurante aunque podría me dan ganas de bucear de noche para buscar bueno no sé si va a haber medusas si tenemos bastante ingredientes vamos a ir al 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 restaurante porque el el día anterior no hubo no hubo ventas así que no hubo dinero vamos de una vez vamos al sushi el día pero no hubo no hubo no hubo no hubo no hubo no hubo de una vez